¡Suscríbete al canal! Primero con el maquillaje, los primers que he estado usando últimamente ha sido este de ELF y ya se los hemos mencionado varias veces creo en los vlogs, si me siguen en mi canal de vlogs y también lo mencioné en los productos de ELF, los que me encantan de ELF y tiene que ser este, es el ELF Mineral Face Primer, este es uno de mis favoritos, me encanta porque me dura todo el día, el maquillaje no se siente como grasoso ni pegajoso ni nada al contrario, hace que mi piel se sienta muy 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 suavecita y me gusta porque me ayuda muchísimo a aplicar el maquillaje. El otro producto es este de Maybelline y este producto me encanta, me fascina, antes me gustaba mucho el de Mary Kay pero yo creo que este ya super re que te rebasó al de Mary Kay, es este el Instant Pore Eraser y también lo puedes usar como primer pero yo nada más lo uso para los poros, es el Baby Skin, este lo no veo buscando como loca por todos lados, por todas las tiendas no lo encontraba, hasta que finalmente lo encontré en Target, este me encanta, se siente muy suave, sientes como que te cubre los poros abiertos, se mira más pequeños, se mira, te queda un acabado muy muy bonito, te lo recomiendo bastante si estás buscando o tienes ese problema con los poros, este de Baby Skin es super económico, crece como 5 y algo, 5 o 6 dólares pero es muy económico y créanme que cada centavo, cada dólar vale la pena. La base que me ha estado gustando muchísimo y todo ese tiempo lo he estado usando y creo que ya la mencioné y la vuelvo a mencionar, es esta de L'Oreal, la True Match, es así y yo soy en el color W7, soy W7 y lo que me gusta de esta parte de que me encanta la cobertura que te da, tiene de media a cobertura completa, es que tiene protector solar de 17, es muy líquida eso sí, pero me encanta el acabado que te deja, te dura por bastante tiempo, funciona si tienes piel grasa, si tienes piel seca, cualquier tipo de piel que tengas te funciona y como les digo me encanta porque esta en especial la que yo uso, siento que me deja como un acabado como no sé bronceado, muy bonita y este les digo yo soy en el color Beige Caramel, no Beige Caramel en el número W7. Y el Rimmel que he estado usando y a pesar de que apenas lo compré, déjenme decirles que yo este lo usaba hace años atrás pero lo dejé de comprar porque hay unas tiendas donde yo vivo que no lo puedo encontrar o de repente están un poquito lejos de mí. Así que es este de Apple, es en el color negro, es en, tiene aceite de Mamey y esto lo que me gusta es que te funciona, o sea para que te crezcan las pestañas y se los digo que funciona porque funciona, porque yo lo usaba cuando yo estaba más chica, tenía como 13 o 14 años y siempre he usado este Rimmel hasta que empecé a ver los de Maybelline y todo eso pero vuelvo a regresar a este. No más Maybelline por un rato, este tiene que ser mi favorito de este mes, de mayo, de junio, de julio, de todo el tiempo porque les digo me encanta porque te alarga muy muy bonito las pestañas, no sé, es perfecto, me encanta. Lo que me gusta también es que tiene una brochota que wow, está, está súper mega grandota pero esa mega brochota hace que tus pestañas se ven súper largas. Y el labial que he estado usando últimamente y es el que traigo puesto ahorita pero en serio que la cámara no, nada más no hace justicia con el color. Es este de Milani en el color Vivacious Fuchsia, este color así y estos labiales son como de esos que le das vueltita y así, 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 así y se mira así el color, huele como a manzana, no sé, huele riquísimo. Y es un color fuchsia, déjenme ver, les hago un swatch aquí a ver si se puede apreciar el color, no, ni aquí poniéndolo, no, pero es un color muy bonito y es en el color Vivacious Fuchsia en el número 112. El rubor que he estado usando bastante es este de Elf y se mira así, es un color como, no sé, como anaranjadito, perfecto para este verano, ay no sé, está perfecto, 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 perfecto. Tiene como centellos, hace como que te veas iluminada tu cara y es en el color Twinkle Pink y el precio de este rubor es de 3 dólares. Por último de maquillaje tiene que ser esta paleta que esta me la tuve que llevar a California porque me gusta que tiene colores neutrales, colores de noche y es una paleta que es muy económica, esta me costó 5.80 en Forever 21 y se mira así, son colores muy 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 bonitos, hasta eso ahorita traigo estas sombras ahorita puestas y les voy a estar poniendo un tutorial acerca del maquillaje que traigo puesto porque varios de ustedes me lo pidieron ya que este maquillaje lo traía puesto en uno de mis videos pasados y desde todos modos yo les dejo saber cuando ya esté publicado, igual en Facebook les dejo saber, pero regresemos a la paleta, esta paleta les digo me fascina, no sé si Forever 21 todavía las tenga, pero está muy bonito, muy bonito los colores, tienen muy bonito pigmento, los colores son hermosos, hay tantas cosas que puedo decir en esta paleta y lo mejor es que está muy 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 económica, me costó 5.80, traía sus brochitas aquí o sus esponjitas pero yo no las usé, así que nada más las deseché, pero todos modos esta paleta está muy bonita, vale la pena y esa es la que he estado usando todo ese mes de, o todo el mes de mayo. La crema que he estado usando todo este mes de mayo porque ya me acabé la crema de Sweet Pea, es esta de Belly Mango, estas cremas Belly Mango, la de Coco y la otra de Run Berry, algo se llama, son mis favoritas porque especialmente ahorita en el verano me encanta porque tiene ese olor muy 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 fresco, este es de mango y esta no sé si todavía las tengan, pero yo la agarré en las ofertas que tenían de creo que 3 dólares, 4 dólares, no recuerdo, pero siempre y cada vez que las veo y ya no tengo, yo las compro si cuestan 3 dólares, 11 dólares porque me encanta y lo mejor de Bath & Body Works es que siempre tienen cupones y siempre tienen especiales, pero la que he estado usando esta es de Belly Mango, su empaquetado es diferente, antes el empaquetado era como color anaranjado, si no mal recuerdo, pero esta vez nada más es así como que transparente, transparente. El jabón que he estado usando o el esfoliante que he estado usando para mi rostro ha sido este de Sten Ives y es este de toronja o Mandarin Orange Scrub Pink, no, Pink and Lemon Mandarin Orange Scrub, lo estoy leyendo todo hasta de atrás, de atrás hacia arriba, o sea, qué onda. Es el Even and Bright, lo que me gusta de esta es de que te ayuda con las pequeñas imperfecciones que tiene, me encanta el olor, yo recomiendo siempre Sten Ives, Sten Ives tiene sus productos o sus esfoliantes mejores que los que yo he usado, son muy económicos y tiene un olor riquísimo, también uso el otro que es el Apricot, pero ahorita estoy usando ese porque es para pequeñas imperfecciones y me ha ayudado bastante, bastante, bastante en pequeñas marcas que yo he tenido de granitos o acné, he estado usando también este suero abrillantador de Self Elements, es este de aquí, este lo pueden encontrar en Sally Beauty Supply, si se llama así, siempre me equivoco del nombre, pero en Sally's, no recuerdo muy bien el precio, creo que cuesta 5 o 6 dólares, pero este lo uso después de que me alacio el pelo, este me lo llevé a California, este lo uso todo el tiempo, ya tengo todo el mes de mayo y parte de abril usándolo, me encanta el acabado que te deja, huele riquísimo, no se siente pesado, no te deja el pelo así como que súper, súper grasoso y te deja el pelo suavecito, oliendo bien rico y te dura por bastante tiempo y te deja como que con brillo y así bien bonito y este lo uso después de alaciarme el pelo o de rizarme el pelo. Y por último es este Summer's Eve y créanme que no sabía cómo decirles o explicarles este jabón, pero el chiste es de que es un jabón para la parte de la mujer, este no, yo estoy segura que para las que viven en Estados Unidos lo han escuchado es el Summer's Eve y en el olor, ¿cómo se llama? Island Splash, que supuestamente es un nuevo olor, este lo que me gusta es de que te ayuda con el pH, te ayuda a balancear y también si tienes como que eres un poquito sensible a los olores, créanme chicas que yo se los recomiendo bastante si no usan un jabón para la parte de la mujer, se los recomiendo bastante, yo tengo tiempo ya usándolo y este es muy económico y lo pueden conseguir en Walmart, Rite Aid, no nada más, creo que en todos lados lo venden, pero tiene diferentes olores, que va a decir sabores, lo tienen diferentes olores y créanme que vale la pena, con poquito es suficiente y aparte te sientes como que te sientes limpia, te sientes súper súper limpia, me fascina, me fascina, ya después cuando se me acabe este me gustaría probar a usar otros olores a ver qué tal, pero este lo he estado usando, es el Island Splash y me encanta. Así que chicas, bueno, eso es todo por hoy, esos son todos mis favoritos del mes de mayo, espero que les haya gustado este video, si les gustó no se les olvide regalarme un like, seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram y también hago vlogs diarios con mi esposo, por si no saben, les voy a estar dejando los links en la cajita de descripción para que pasen por allá y también déjenme saber cuáles fueron sus favoritos de mayo o de ahorita de junio, para ver si hay algo que me interesa y puedo probarlo, así que se me cuidan, las quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo video, hasta luego, bye!